Tras el brote de meningitis bacteriana que se presentó en la capital de nuestro país y la muerte de una menor de 15 años en la región metropolitana esta semana, son muchas las dudas y consultas de los usuarios de la salud pública respecto a la vacunación masiva de menores contra esta enfermedad. Al respecto, la Ceremi de Salud Giovanna Velocchio indicó que en la zona se encuentran los rangos normales de esta enfermedad con la aparición de casos como en un año normal. Nosotros todavía estamos dentro de los rangos normales de meningitis acá en la zona, no hemos tenido brotes, no ha habido algún proceso anormal dentro de nuestra región, por lo tanto no se justifica para nosotros la vacunación. Quiero que estén tranquilos, nosotros estamos con una alerta epidemiológica, eso significa que permanentemente estamos monitoreando los hospitales, monitoreando las enfermedades que puedan aparecer, los posibles diagnósticos y no le quepa la menor duda que en el minuto en que exista algún brote lo vamos a hacer saber. Igual como lo hicimos nosotros con el tema de la tos convulsiva, que ahí sí tuvimos un brote y ustedes ven la respuesta de parte del ministerio que inmediatamente se implementó la vacunación para los niños y sus familiares. La autoridad explicó que por el número de casos aún no se estima necesaria una vacunación masiva, ya que el peligro radica en la meningitis que es de origen bacteriano y específicamente de la cepa W135, que es la que provoca un desenlace fatal en la mayoría de los casos. Tenemos el caso en este minuto del ANTA en la zona de Apulelfu, que ustedes deben estar al tanto también, que han habido en este minuto cuatro casos, el cuarto por confirmarse, pero para nosotros ya es un brote. Entonces depende la patología, depende la bacteria que se encuentre, porque hay que recordar que aquí la que es muy, muy fatal es la cepa del W135, por lo tanto hay que, además que tengamos la meningitis, hay que definir si es viral, si es bacteriana, y si es bacteriana, si es de esta cepa o no. Por ahora y mientras no se presenten casos confirmados en la zona, se descarta la inoculación en la región de Los Lagos.